Horas antes de la gala de eliminación de la casa de los famosos Colombia, la actriz. Marta Isabel Bolaños, Sandra Muñoz, Juan David Zapata, Isabela Santiago, Julián Trujillo y Natalia Segura Mena, más conocida como La Segura, compartieron un desayuno en la terraza. Durante la conversación sostuvieron temas fuertes que calentó los ánimos y en especial las diferencias entre todos los presentes. Una de las discusiones más fuertes fue la de la Segura y Julián Trujillo, quienes se dijeron las verdades en la cara. Sin embargo, luego de finalizada la actividad, que terminó en un abrazo entre ambos, la creadora de contenido secó sus lágrimas para contar los detalles de lo que hablaron en la terraza. Ante esto, su aliada de competencia, la creadora de contenido digital Karen Sevillano, no dudó de manifestarle al respecto y expresar su molestia ante lo que hablaron, la Segura y Julián Trujillo. Por esto, durante su visita al confesionario de la Casa de los Famosos Colombia, se descargó en medio de fuertes ofensas al actor. Ella es una persona que siente compasión por el infeliz de Julián Trujillo y eso no es capaz de responderle. Como el malvado, ese maldito desgraciado perro sarnoso se merece. ¿Ustedes qué opinan de estos comentarios? Las palabras de la concursante Snow pasaron desapercibidas por alto entre los televidentes de la Casa de los Famosos Colombia, quienes no dudaron en reaccionar ante las acusaciones y ofensas, además que hayan sido expuestas en televisión nacional. Comentarios como Espero que producción tome cartas en el asunto con los insultos de Karen. Les pregunto ¿Dónde fuera Julián el que insulta a Karen así qué pasaría en el país? Se le viene todo el mundo contra él y muchos más comentarios. ¿Qué opinan ustedes?